hola ahí se corta ahora se entrecorta cuando la vale puse a grabar no había listo o no había puesto ahora pongo vamos ah mira el mapa ayuda que es largo y acá te conviene subirte por ahí arriba de alguna ventana y sacudir dónde estás atrás tuyo a tu derecha ahí yo te estoy viendo ahí vas del otro lado me tiraron el otro lado me tiraron el otro lado me tiraron el otro lado me tiraron que puta típica dios brujo también puta típica estamos un montón al lado del otro y de pifio estoy acorachado acá como una rata no veo ninguno todavía no lo vi eso es cuando veo un carajo eh no te lo veía venga te da sin bala que pajero no me ha empatado boludo como odio el helicóptero ese no te das una idea quiero matarlo boludo pero esta bueno yo se los tiro mirá mirá como me hizo poro mirá mirá como me hizo poro boludo me voy a pifiar hacia el botón boludo ay me cago en el helicóptero go no no vamos corriendo esta pegando a pal se pula todo se pula todo eh Ah, le carga a la puta que te jodió ¡Lo cagón ya! ¡Aleli, papi! ¿Cómo la ves? Puta que lo cagido Comencia para la llave de LES, y la chajaza se descomplica! ¡Un Kibla baja! ¡Ya conseguí una! Ah, no sé cuántas tenía que conseguir, pero una conseguí Se me está tildando como una mierda, boludo Ahí, ahí fluye Qué horror, se me está re tildando, boludo Destruye enemigos, XS-1 Goliath ¿Otra vez? Otro de... Otro de... Que hice un tiro en la banca ¿Quién está tirando? Ay, ni de carajo me está tirando Lazo de puto Hicimos poder Si, salió para atrás, pero bueno Eh, no figuré en el podio esta vez, Tete Y no, y no, con el sniper, ¿qué querés?